Porque tú me faltas Y este sentimiento se me antoja eterno Esta lecanía duele cada día Porque no te tengo No tengo tu boca, no tengo tus ganas Y por más que intento Ya no entiendo nada Aunque estés adentro y este sentimiento Se me antoja eterno Esta lecanía duele cada día Porque no te tengo No tengo tu boca, no tengo tus ganas Y por más que intento Ya no entiendo nada Esta vida loca, loca, loca Con su loca realidad Y se ha vuelto loca, loca, loca Por buscar otro lugar Pero le provoca este sufrimiento Y no me abandona porque a mí me toca Esta vida loca Enliz, suero bonito Aunque estés adentro y este sentimiento Se me antoja eterno Esta lecanía duele cada día Porque no te tengo No tengo tu boca, no tengo tus ganas Y por más que intento Y por más que intento Ya no entiendo nada Esta vida loca, 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 loca Con su loca, loca, loca Que se ha vuelto loca, loca, loca Por buscar otro lugar Y no le provoca este sufrimiento Y no me abandona porque a mí me toca Esta vida loca, 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 loca Esta vida loca, loca, loca Porque tú me faltas Porque tú me faltas Yo extraño tu boca Y es que a mí me toca Esta vida loca